No me des tu guía si no vas por la vía láctea Despega cuando suena, despego pegando al trauma Ya no escucho palma, solo ve el palma a la pelmas Ya apoyaron sus palabras, braca, tabla, traigo magia Y nada del lado oscuro Hasta si sabemos que todo eso fue un truco Como ganar... Que Mosco pidió una reacción ahí y donó Muchas gracias ahí, Mosco, por donar Soy un capo, loco Reacciona a trozos de estrella y bro Trozos Pará, boludo Bueno, creo que Brock Trozos Ah, está, está, está Wey, creo que ahora con Blon vamos a tener un contraste De lo que acabamos de escuchar con Blon Porque creo que Brock Obviamente tiene otro estilo de rapeo Pero no sé, también me sorprenda igual Pero es más, más el lado melancólico podría decirse Y bueno Oh, somos una banda de gente Oh, 25 personas Oh, gracias a todos Oh, dejen su like Gente, también les recomiendo mi tema Que está en esta descripción Que lo saqué ayer Por si se quieren pasar después en el directo Cuando se vaya y todo eso Las reglas sería si se pasan por mi tema Y que bueno, está Sería genial Trozos de estrellas Pero lo que le dije Ya de la instrumental Va a ser algo muy, no sé, melancólico Encima también el título, ¿no? Es que Brock me encanta también Mi escritura solo sube Cuando el cielo se desploma Así si fallo en las uves Uso las nubes de goma Me creía en vagabundo Y puse el verso en mi corona Ya perdí la fe en el mundo Pero aún creo en las personas Oh, esa frase Ya perdí la fe en el mundo Pero aún creo en las personas O sea, como que ya La humanidad está destinada Por lo malo así Pero hay personas buenas Wow Oh, motivación Son real, amigo Qué pro Busco ser el mago Que ate cabos invisibles El amor nos hace esclavos Pero amar nos hace libres El tiempo me escupe Si me supero Pero me bebo su azufra Y me recupero El pobre envidia al rico Por su cuenta en el cajero Y el rico envidia al pobre Por ser rico sin dinero No, 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 no No, amigo No Escribo sin quitarme la capucha Bailé bajo la lluvia Pero el verso fue mi Eso es de Nach Pero dicho de otra manera Bueno, no sé Qué Qué dijo Nach Si me lo puedes decir Ahí te puedo decir Porque tal vez Hay mucha igual Mucha frase De Mila del rapero Que van a un mismo Contexto Un mismo sentido Y se pueden hacer similares Pero no creo András a ver la mente De cada uno Al escribir Mi lucha Muerdo de mi pan Bebo sangre de mi lucha Porque sé que tengo un plan Por cada fan que me escucha Me viven con su vara Y qué más dar a lo que miro Me buscan en su tara Mas yo nunca estuve a tiro Ayer me esculpí a las enaras De dar suspiros Y aunque me robéis las palas No recogéis mis zafiros Amigo Harta referencia Hace Amigo Sé que Es que hace mucho Que no escucho Brock Estoy impresionado Porque Claro Antes Era de escucharlo diario Cuando se ha comado menos El disco Y eso Después un poquito más adelante Pero hace mucho Que no me pongo Un tema de Brock Y volver a escucharlo así Con un tema nuevo Me sorprende Loco Todo de la cuerda Para hacer funambulismo Si el sueño se acuerda De tener sonambulismo Suelo abrirme el pecho Para cambiarme el mecanismo Y ya que el mundo estaba hecho Me tocó hacerme a mí mismo La suerte es una mareada musa Que gira siempre Por una montaña rusa Si vemos que en la muerte La sonrisa no se usa Dejemos que la vida Nos la pongan una excusa Oh amigo Está de mente Está de mente Amigo Estoy sorprendido Oh shit Que puto genio Maldigo a ese reloj Que me envejece El tiempo es una puesta De sol Que se desvanece Por eso pongo focos A estos ojos Que me escuecen Y escribo para locos Porque pocos Me merecen Ya con Desde este minuto Lo que va a seguir Puedo haber sacado 500 temas De otros raperos O sea Puta locura De que sirve que la mente Lo que tuve ayer El presente es un instante Que no va a volver Quien se busque en una boca No hallará la paz Porque el tiempo Es quien coloca Tu ser más veraz Lo importante de los golpes Siempre Tu ser más veraz Que veraz O sea Veraz pero Tu ser más veraz No entiendo No entiendo La gota vuelve a la nube Después de caer Por eso araño el cielo Y desgarlo su disfraz Dejando entre mis dedos Trojos de estrella fugaz Estoy perdido Pero sé dónde me hallo No recuerdo qué digo Pero sí lo que me callo A veces el amor Y el castigo Son un vocablo Incluso hasta Cupido Sabe enamorar a un diablo La alegría se seca Como un cultivo En cambio la tristeza Se riega sin un motivo Cuando una palabra Se convierte en simple ruido Tan solo una mirada Nos devuelve el contenido Y Sin palabras Sin putas palabras Tanta gente Para estar solo al final La moral es la tangente Que divide el bien y el mal El dinero solo compra La parte superficial Porque ningún sentimiento Tiene estado material Hablo con la verdad En cada rima Cuando la gravedad Se viene encima El ignorante Se ocupa de adorar La luz divina Pero el sabio Se preocupa De entender Porque ilumina No voy a decir nada No voy a decir nada La risa La risa es una llama Que evapora La aurora de la lágrima Del alma cuando llora ¿Por qué gastar el tiempo Tratando de verla ahora? Si no realmente cierto Es lo que está ocurriendo ahora El corazón se educa Y se realiza Cuando el dolor caduca Y se barniza La vida es el retorno De la esencia primeriza Nacimos siendo polvo Y morimos siendo ceniza Aunque las hojas ¡Ay! Amigo, no, no Esto es un temazo Igual que es hierve Porque dijo hierve Pero no sé qué significa Es que Tiene ese tanto de blon Hay cosas que no entiendo O sea, palabras que No capto Solo pintan mi veneno Se quedó a medias tintas Pero yo me quedé pleno No vine a darte clases Ni a decirte que soy bueno Porque solo traje frases Con mensaje y sin relleno Chao El puto amo ¿De qué sirve que la mente Lo que tuve ayer El presente es un instante Que no va a volver Quien se busque en una boca No hallará la paz Porque el tiempo Es quien coloca Tu ser más veraz No importa Veraz Dígame qué es eso En el chat Ahí la gente del chat Puedes decirme qué es eso Dios mío Ahora me da intriga El instante de los golpes Siempre es aprender La gota vuelve a la nube Después de caer Por eso araño el cielo Y desgarro su disfraz Dejando entre mis dedos Trojos de estrella Fugaz Qué locura Otro tema Su Temazo Dejen su like Gente Dejen su like Para seguir escuchando Estos temas Que puta locura Se Brok amigo Igual de este disco Creo que conozco Algún par de temas más Pero fuá Qué puta locura Se Brok Ah y le tiro un dato Ahí a la gente Brok me sigue en Twitter Qué épico Qué épico Bueno gente Sigamos Sigamos Bo Alto temas Otro tema Otro tema Dejamos